Sabemos que hay formas de vida que son microscópicas, pero muchas veces ni siquiera lo tenemos presente en nuestro día a día, pero la verdad es que no tienes ni una idea de lo cerca que están de ti, y es que justo en este momento tu cara está repleta de unos bichos que son microscópicos. Yo sé, Waffles, sé que a lo mejor muchas veces ya has escuchado de este tipo de temas, pero es que ponte a pensar lo increíble que es, que cualquier cosa que está a nuestra plena vista está repleta de millones de bichos microscópicos que no podemos ni alcanzar a percibir. Suena cagado, ¿no? Y es que te digo que está cagado, Waffles, porque siempre que hablamos de animales o de bichos que son muy pequeños, a pesar de que sabemos que se pueden encontrar prácticamente en cualquier lado, nosotros como que nunca nos tomamos bien en cuenta o los tomamos en serio. O sea, literal, siempre decimos que cualquier lugar está sucio porque en él hay bichos o bacterias, e incluso algunas personas viven toda su vida sintiéndose los más puros del mundo, cuando literal en todos los seres humanos, sin excepción alguna, viven miles, neta miles de bacterias y bichos en ellos. Y es que neta, tú me puedes decir que te bañas todos los días, y que te dabas tu carita con agua y con jabón, y que utilizas cualquier desinfectante hasta por 5 veces al día, pero créeme que aún así no te librarás de tener comunidades de bichos muy particulares en tu cara. Así que si conoces a alguien que se sienta la persona más limpia del mundo, ve por ella y enséñale este video de Wefere para que vea que no deja de haber vida en ella, y que además, mucha de esta vida se encuentra en su cara. Pero bueno, seguramente podrás estar pensando, bueno, pues es un bicho que ni siquiera puedo ver a la simple vista, que está en mi cara y que es muy chiquito, no debe de afectar mucho, digamos, ¿no? Y bueno, déjame decirte que la verdad es que puede que estés en lo correcto, pero no deja de sonar un poco traumante que literal estos bichos tienen sexo en tu cara, y prácticamente ponen sus huevecillos en ti. O sea, literal en este momento podrían estar naciendo algunos cientos de miles de nuevos bichitos en tu cara, y tú ni siquiera lo notas. Y bueno, la verdad es que son algo descarados, porque mientras tú duermes y piensas que todo está en calma, literal estos amiguitos aprovechan para hacer fiestas locas donde terminan teniendo sexo entre todos en tu cara. Y pues bueno, mira, el lado bueno de esto, Waffle, es que a lo mejor tú puedes ser el padrino de algunos de esos bebés bichillos que nacen en tu cara. Bueno, está bien, Waffles, igual y no hacen tanto desmadre en tu cara, pero sí es verdad que mientras tú duermes, ellos aprovechan que todo está muy tranquilo para parearse. Además de que se alimentan de ti todo el tiempo. No sé, Waffles, suena medio loco que mientras nosotros nos las pasamos por ahí viendo videos de Wefere, literal hay comunidades de bichos en nuestra cara que no saben ni siquiera en dónde diablos están. Y es que está cagado porque literal estos bichos nos acompañan desde que nacemos. O sea, no es que de repente por alguna razón aparecieran en nuestro bello rostro, sino que literal desde que nacimos muchas veces ya traemos a estos bichos en nuestra cara. La neta es que contándote más sobre su vida en nuestras caras ya empieza a sonar más loco, ¿no creen? Pero bueno, estos animales de los que te hablo son conocidos como ácaros de la cara, porque pues habitan ya sabes en tu cara, ¿no? Durante toda su vida. No es como otro tipo de animales que también pueden vivir en nosotros como los piojos o las pulgas, las cuales si bien pueden pasársela muy cool viviendo en ti, no es como que literal vayan a pasar contigo toda tu vida. O sea, y es que estos por un día de mala suerte pueden llegar a ti, pero pues igual y te puedes deshacer de ellos con algún tratamiento, un shampoo especial o hasta rapándote, pero los ácaros de cara son literal un tipo de pariente de las arañas y es que están clasificados como una subclase de los arácnidos. Pero igual y no son tan tenebrosos como las arañas que conocemos comúnmente, además de que obviamente no tienen la capacidad de tejerte las arañas como si lo hacen la mayoría de las arañas que conocemos. Y bueno, también pues como podrás imaginarte son sumamente pequeños y es que miden aproximadamente dos centésimas de centímetro. A estos animales también se les puede apreciar una boca y sus respectivas garras, obviamente solo por medio de un telescopio, que por cierto, también algo cagado es que cuando ves a estos animales por un telescopio, no se ven como tal caminando sobre tu piel como pudiéramos pensar, sino que más bien se ven como si literal andaran nadando en un tipo de aceite, o sea que prácticamente andan lento por así decirlo. Pero hay algo más misterioso o raro, y es que la comunidad científica que ha investigado a estos pequeños huéspedes de nosotros, realmente no han encontrado qué es lo que obtienen de nosotros, y tal vez tú pienses que no forzosamente tendrían que obtener algo de nosotros, pero pues si lo piensas bien no tendría mucho sentido que estuvieran habitando en nuestras caras desde que nacemos, si literal no les sirviéramos para nada, o sea más o menos para que te des un ejemplo, es como los peces, o sea literal viven en el agua porque es su ecosistema, ya sabes, es el lugar adecuado para alimentarse, reproducirse y básicamente vivir. Y es que está cagado porque pues ya sabemos que somos el único hogar de estos animales, o sea no es como que puedas buscar en otros animales y los vas a encontrar. Así es waffles, solamente viven en nosotros los seres humanos, o bueno, al menos este tipo de ácaros. Que bueno, en sí son dos especies de ácaros diferentes, son los de Medex foliculorum y los de Modex brevis, que bueno no tienen mucho de diferencia como pudiéramos creer, simplemente que el de Modex foliculorum prefiere poner sus huevecillos en tus folículos pilosos, o sea en la raíz de cada vellito de tu cara, y los de Modex brevis prefieren meterse en tus glándulas subáceas, o sea un poco más profundo. Y bueno, a pesar de que pudiéramos pensar también que estos animales nos hacen algún tipo de daño, la verdad es que no es así, simplemente se alimentan de tu piel muerta y de la grasa que se acumula en tu frente, nariz o mejillas. Aunque bueno, la verdad es que cuando estos bichos se reproducen de más, sí pueden traer a tu piel una como infección llamada rosácea, que pues básicamente se encarga de poner tus mejillas muy rojas, y de que te salgan algunas como tipo ronchas en esa zona. Pero bueno, no es común que esto pase, así que no te espantes, Waffle. Y solamente como dato curioso, estos animales sí que nos han aportado algo muy cool a nosotros, y es que estos animales nos han acompañado desde literal hace unos 20.000 años, y además nos arrojan muchas evidencias sobre nuestro paso por el planeta, ya que digamos que nuestros pequeños acompañantes, literal son considerablemente diferentes según las regiones geográficas, y esto nos arrojó información sobre cómo los humanos han emigrado a diferentes partes del mundo. También se cree que todo el tiempo que nos han acompañado en nuestras caras, es muy probable que hayan provocado algún cambio en nuestro sistema inmunológico. Aunque bueno, esto sigue siendo una teoría nada más. Así que ya lo sabes, Waffle, al parecer estos bichos resultaron tener mucho más de interesante de lo que creías, y no te preocupes por si piensas que también hacen sus necesidades en tu cara, la verdad es que esto aún no está comprobado, ya que estos bichos no cuentan con un ano, así que su proceso de digestión es completamente un misterio. Y bueno, por si te dio algo de asco y planeas quitártelos, la verdad es que por más que te limpies tu cara todos los días, no creo que lo consigas, ya que en menos de lo que te imaginas, o en menos de lo que canta un gallo como dicen en mi país, podrían estar de vuelta en tu cara, ya que los podrás encontrar fácilmente en tus cobijas, almohadas, y en el contacto diario con otras personas. Así que mejor acéptalos en tu vida, invítales un refresco, y pues ya Waffle a vivir con ellos. ¿Cómo están Waffles? Hoy quiero platicarles sobre la historia de un hermano Waffle que necesita nuestra ayuda. Ya les había platicado de esto en Waffle News, pero probablemente algunos de ustedes no lo vieron, entonces de todos modos quiero aprovechar ahorita nada más para decirlo. Solamente lo voy a mencionar el día de hoy, para no estar haciendo mucho spam al respecto, pero sé que a muchos de ustedes les interesa ayudar. Y es que lo chistoso es que cuando estás hablando de Venezuela, o cuando estás hablando de problemas en otros lados, muchas veces no tienes la oportunidad de ayudar, y yo sé que a muchos de ustedes eso como que les causa conflicto, como diciendo, a ver, quiero ayudar, pero pues ni siquiera sé cómo, ya sabes, es como, nunca hay una respuesta fácil o accesible en la que tú puedes ayudar, o sea, tú personalmente puedes ayudar, y yo sé que eso les causa mucho conflicto a ustedes. Así que, pues yo es que me identifico con eso, o sea, yo personalmente también siempre escucho de, no, es que el calentamiento es global, y es que Venezuela está mal, pero es como, pues ¿qué hago? O sea, voy ahorita a la calle, hablo con un amigo, literal no sé cómo ayudar. Entonces, resulta que hay una persona que acudió a mí, me mandó una historia, contándome toda su historia, resulta que es una persona que le empezó a ir bien, incluso cuando a Venezuela le estaba yendo mal, y como él estaba en una situación privilegiada, y vio que todas las demás personas estaban mal, empezó a ayudar a otras personas, y por culpa de eso, terminó yéndole peor a él. O sea, no puedes ayudar a todos, entonces te termina yendo mal, y ahorita es una persona que le está yendo igual de mal que a todos los demás. Pero, como que me dio triste saber que él, estando privilegiado, pudo ayudar a otras personas, y por culpa de eso le fue mal, o sea, como que le fue, no sé, es lo contrario a que como funciona el karma, generalmente te va mal, o debería de irte mal cuando tú eres malo, pero a esta persona le fue mal por ser bueno, entonces, es por eso que creo que, ahora sí el karma está haciendo el efecto correcto, y por eso decidí abrir un lugar para que podamos hacerle donaciones, y poderlo ayudar. Si no quieres donarle, y nada más quieres ver el video, te dejo un link en la descripción, es un video en el que explico un poquito más sobre él, y es básicamente lo que estoy haciendo ahorita, pero un poquito más detallado, y digo, si nada más quieres, te digo, ver el video y ya, y si no quieres ayudar, igual le ayuda como que la difusión, y el ver que hay gente interesada en verlo, o bueno, también se puede meter a wefere.com, y arriba a la derecha hay un lugar donde dice donar, o donación, o algo así, junto a merch, que en merch puedes ir a comprar ropa, digo, no, ahí te la dejo, y nada, entra, ve cómo está la situación de esta persona, y cómo ha sido su vida, y si quieres ayudar, puedes donar. Ahora, las donaciones son por PayPal, yo no voy a ganar ni un peso de esto, ni un dólar, ni nada, o sea, yo literal, todo el dinero que entra ahí, se lo voy a dar directamente a esta persona, durante el tiempo que esté activo, luego es difícil donar las ganancias de un video, porque como el dinero sigue generando después de varios meses, es difícil, pero esto está muy fácil, lo voy a abrir durante cierto tiempo, y en el momento que se cierre, voy a hacer un video dando todo el dinero a esta persona, y listo, o sea, eso va a ser todo el deal, y ahora va a ser una o dos semanas que va a estar abierto esto, entonces si estás viendo esto y no han pasado dos semanas, todavía puedes ir a participar, y nada, solamente te invito a eso, o sea, sé que ustedes como waffles, casi siempre la relación creen que es entre ustedes y yo, creen que son, ustedes waffles y yo wefere, pero hay veces en las que también vean entre ustedes como son, o sea, yo nada más soy como que el que sale en la pantalla, pero realmente lo que hace el canal son ustedes, entonces, véanse entre ustedes, y ayúdense entre ustedes, yo solamente soy la voz, entonces, nada, nos vemos en el próximo video, cuídense, lávense la cara, ah no, no estamos en wefere news, solamente cuídense, bye. no estamos en wefere news,